Hola cáncer, feliz inicio de semana porque hoy es lunes 21 de diciembre de 2020 y comentaros que como hemos hecho años anteriores, las dos últimas semanas de diciembre y la primera de enero no habrá horóscopo semanal porque dedicamos el tiempo al ritual de año nuevo que os comentaremos en unos días que será el mismo que el del año pasado pero tenemos que preparar todos los materiales y también a crear los horóscopos del año entero del año 21 y más que nada esto lo hemos hecho todos los años por una cuestión de tiempo así que nada comenzamos con tu predicción para hoy además que hoy es un día fantástico porque hay la gran conjunción astral que va a marcar muchas cosas de las que iremos hablando paulatinamente en los próximos días para tu predicción de hoy la verdad es que se está iniciando un periodo en el que llegará con revelaciones tanto propias como que tengas momentos de brillantez psicológica como también confesiones de índole emocional si tienes pareja a lo mejor tu pareja hoy te ofrece algún titular de su vida que te encantará saber surgen cambios inesperados en tu vida amorosa pero son cambios muy positivos nada de asustarse y además es menester que dejes a un lado los temores los miedos y sigas tus corazonadas innatas ya sabes que tú eres un signo que tienes muchísima creatividad y muchas ganas de seguir creando situaciones novedosas y estables solamente así vas a poder tener lo que quieres y de la forma en la que lo quieres la vibración planetaria que envuelve a tu signo en este momento es muy positiva y acerca hacia ti la compañía de personas muy entusiastas y también alegres es como tanto en el entorno de amistades como también de colaboradores o de oficio es muy importante que nos rodeemos de gente positiva hay que hacer el matiz la aclaración de que de vez en cuando podemos tener un día malo no es necesario que estemos todos hiperactivos por la vida súper felices pero sí que es cierto que en la línea general si puedes estar con gente que te aporte más alegrías que disgustos o que problemas pues obviamente siempre es una elección acertada asóciate metafóricamente hablando también laboralmente hablando con aquellas personas que aporten siempre algo proactivo a la situación porque la felicidad es nunca mejor dicho un arma positiva cuando abrimos el corazón y la mente para experimentarla vamos ahora con los detalles concretos del amor la salud el trabajo y tus compatibilidades para hoy en la salud si notas o percibes que estás ansioso o ansiosa o en medio de una situación de estrés no lo dejes así ocupa tu mente en una actividad entretenida respira profundísimamente hasta que la sensación de angustia vaya desapareciendo y te recuperes cada vez mejor con mayor coherencia además que eres un signo que empieza a tomar y empieza a sentir la necesidad de cuidarte más de una forma un poco más proactiva al modo en el que a lo mejor lo hacías antes en el ámbito laboral estás empezando una situación ascendente que te conducirá al éxito en la empresa si no te desvías de tus metas cometidos y actitudes la forma diligente y precisa que tienes para solucionar los problemas admirará a tus superiores o a tus gerentes o a las personas que te supervisan y también hay compañeros que podrían ayudarte no te digo en el ascenso pero sí en la forma de sacar el trabajo adelante y todo ello te colocará en una posición ventajosa en tu empleo tienes una actitud que verdaderamente te ayuda a seguir progresando para el tema económico financiero presta muchísimo muchísima atención como te mencionaba hace un instante a las inspiraciones ideas o conceptos que puedan estar llegando frecuentemente a partir de ahora a tu mente este va a ser el momento de dejar atrás las dudas pisar sobre seguro y actuar con determinación de hecho hay un buen dinero esperando por ti la idea es cómo lo vas a aplicar o cómo le vas a dar una situación de aporte personal a las al aspecto no si tal y esto ojo se aplica tanto si eres empresario o empresaria como si estás trabajando para alguien la idea es generar más capital para el tema del amor con la posición astral presente se siente como un renacer sientes que es como si el amor estuviera derramándose por toda tu vida de una forma incontrolable si tienes pareja obviamente tu personalidad se envuelve con un carisma encantador y obviamente eso derrite muchísimo el corazón de tu pareja haciendo que la relación sea mucho más sencilla mucho más cómoda de sobrellevar si estás soltero soltera muy pronto vas a tener una oportunidad excepcional para socializar y para conocer a personas súper interesantes que le aporten valor y salsa a la vida cosas que verdaderamente se puedan vivir mejor además que si estás conociendo a alguien vas a conectar de una forma mucho más profunda y eso también obviamente va a ayudar va a repercutir a que vuestra sintonía vuestra conexión cada vez sea más sólida más fuerte además se potencia mucho el tema de las aficiones de común así que si estás conociendo a alguien y tenéis aficiones de común la verdad es que va a ser muy próspera para ti esa situación en el ámbito energético hoy tu energía está moderada esto significa que de la mañana a la noche no tienes ni un sobresalto ni un disgusto ni una pérdida de energía ni nada que verdaderamente se contraponga a tu enorme espíritu de trabajo y de consciencia la situación positiva que tienes que potenciar hoy es tu rapidez mental que tiene acoplada a tu ingenio para decir las cosas con enorme claridad y esto es una virtud que muy pocos signos tienen y que hoy además tú tienes potenciado el hecho de poder decir lo que consideras oportuno y que la gente te entienda la gente te comprenda también una de las cosas que tienes que tener cuidado es con utilizar tu palabra con un tono negativo porque si te acabo de decir que lo que hoy dices cala en la gente es una enorme responsabilidad porque si dices algo negativo eso va a calar mucho más en la gente porque si te van a entender también en negativo te pueden entender y también ten cuidado con la falta de precisión todo lo que sea de alguna forma un soporte en no ser preciso precisa en algunos temas para el tema de los estudiantes la verdad es que tienes un día pleno para el estudio todo lo que son las tareas desde creativas de memorización activa todo lo que sea interesante tener bien marcado en protocolo a la hora de estudiar lo haces a las mil maravillas aunque te sale de fábula y para el tema de las compatibilidades hoy tienes un día fabuloso con estos tres signos primer lugar con personas del signo de leo tienes un día genial estable cariñoso y muy preciso muy estable segundo lugar con personas del signo de capricornio tienes un día encantador con una alegría con una entereza con una situación que se os nota que se os percibe estable y en tercer lugar con personas del signo de libra tienes un día encantador también con una actitud que verdaderamente se pone en sintonía con lo que hacéis con lo que descubrís con lo que aportáis a la situación o sea que también os coordináis mejor tanto en amistad como en lo que sea en negativo puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de virgo pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes deseo que tengas un día maravilloso cáncer hasta mañana